Reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida como director de Recursos Humanos y Desarrollo Personal. La Universidad Técnica Particular de Loja se caracteriza por una visión humanista que a través de los años ha transmitido por dichos valores por medio de la docencia, la investigación y la vinculación, ejes sustantivos de la institución. Mantenemos una oferta académica bimodal, es decir, contamos con modalidad presencial y educación a distancia en la cual somos pioneros por más de 40 años. Tiene presencia a nivel nacional e internacional a través de sus centros de apoyo. Nos caracterizamos por ser una universidad inclusiva. Aseguramos el bienestar de nuestro personal a través de un sinnúmero de beneficios adicionales a los establecidos por ley. A través de los años hemos consolidado una estructura administrativa y académica que garantiza el servicio de calidad hacia nuestra comunidad universitaria. Les invito a participar de manera activa en este curso de inducción, donde podrán conocer con mayor detalle aspectos relevantes de la UTPL. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!